Primero que todo, darles las gracias a Dios por este premio, gracias a la Sony por hacer como este pequeño homenaje, verdad, que hoy se le está brindando. Es un orgullo, primero que todo, para su familia, para su madre, para sus hermanos, verdad, para sus hijos, para mí, la verdad, me siento muy orgullosa de estar acá recibiendo, pienso que era él el que debía estar acá con sus amigos, también le doy las gracias a Dios por Rafael Rico, que era el amigo que iba con él, que gracias a Dios está con vida. Me hubiera gustado que estuviera acá también recibiendo este disco porque pienso que Martín compartió muchas cosas con él, pienso que es un milagro de Dios, pues que él puede estar con nosotros y no agradecerle a todos ustedes por estar aquí presentes.